La arteria apendicular ¿Cuáles son esas? Cólica media La arteria apendicular, ¿quién me la da? Esa la da la... Ella me da esos tres ramos Tecales, anterior, posterior y apendicular Cólica media ¿Qué está dando? Derecho e izquierdo Un ramo Derecho Un ramo izquierdo, ¿sí? Porque usted lo haga así Yo lo tenía al revés, yo lo tenía al revés No, mire, porque el derecho yo me decía igual Derecho e izquierdo Y también Disney Se cree que no La heliopólica Que es que también la pregunta La heliopólica Y la gastro tubo de la antero superior ¿Ateno superior? Ahí está la muestra Esa la hemos visto ya Bueno, te de mi Entonces vamos a tener La cólica derecha La que llama heliopólica A veces es larga A veces es corta Entonces la heliopólica da Un ramo cólico Colón ¿Ven? Y un ramo Ileal 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 Pendicular Y secal posterior La pendicular Y ahí está La colica derecha Profe, esa acá arriba Esta Ahí sí la toqué Porque es que los químicos Que le echamos a esto Son muy agresivos O sea, si dieran cuenta Lo que le echamos Nunca ponen la mano Peor Con formol sí Pero no con esto Bueno Ahora miren esto Vean Nunca había podido Mostrarles Los ganglios Linfáticos De los Los ganglios Me sentí Uy, pero este está Grandísimo Esto Es enorme ¿Esto? Sí, eso Ay, sí Ya lo otro aquí Ya lo otro aquí Si usted lo toca así Se siente por donde pase el dedo Está lleno de ganglios Bueno Entonces Ya vamos por acá Venimos En estómago Entonces El estómago Nos está diciendo Que aquí algo Le formó una impresión Ah, el esófago El esófago O sea que estoy En esopágica O sea O sea que estoy Por debajo De quien De que ligamento El ligamento Triangular izquierdo Ahí exactamente Por donde está ingresando El esófago Entonces el esófago Va a formar El cardis O sea que este Es el cardias 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 Entonces El esófago El esófago Da La parte derecha Y la parte izquierda La parte derecha Va a convertirse En la curvatura menor Con el epiplón menor Y el izquierdo Se va a convertir En el fondo Y en el Curvatura mayor La curvatura mayor Ok Esto La explicación de esto Es muy importante Para ustedes Porque Los cirujanos Cuando vienen A hacer una gastrectomía Van a Le van a dar importancia A estos vasos Pero note que estos vasos Están muy lejos De la curva ¿Por la transcavidad? Exactamente Entonces esa es nuestra Transcavidad Separamos El espacio De las cavidades O sea que yo Lo que hacemos es Ingresar por el hiato De Wislow Y de ahí en adelante Ya no volvería A ver el dedo Profe Ese hiato de Wislow Es lo mismo Que la bolsa mental ¿Cómo? No Estoy en la bolsa Ahora Pongan cuidado Vamos a ver Ponganle cuidado Lo que por ahí También se puede entrar La bolsa Lo que llama Transcavidad De los epiplones Es mala La bolsa Es una bolsa Que está cubierta La única entrada Allí es esta Pero yo tenía entendido Que el aumento Era lo que recubría Por afuera Por eso voy hablando De la bolsa Es que la entrada Es como Es que el aumento Tiene como dos capitas O sea Si te vienes a asomar aquí Es la bolsa Si ya está Si usted se asoma Usted ve que Ahí hay esperitoneo O sea Estoy en la cara En la parte posterior Miren Vean ese hueco O sea que por ahí Yo puedo entrar A la transcavidad Profe Claro Esa es tu entrada Esa es tu entrada A la transcavidad Nosotros habíamos abierto uno Era ese Era ese Profe Es el único No No Había otro Había otro No profe Era solo ese No Había otro Porque este No está tan bien abierto No está bien abierto Como abrimos el otro El otro El otro Se le ve Las dos láminas Es ese Allá Es este Oye Ya ve La bolsa ambiental Si Se llama Transcavidad De los epiplones Aquí Y se comunica Con la bolsa Aumental O sea que la bolsa Aumental Termina en la Transcavidad De los epiplones Y la transcavidad Es porque hay un espacio Entre 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 las dos caras De estos ¿Este cómo la preguntaría? No, no, no Eso es para enseñarles Eso no es para preguntar Ah, bueno Bueno, pero entonces Cuando yo meto el dedo aquí Yo noto esto Que algo La pota Eso Entonces, ¿cómo me relaciona La cara anterior De mi dedo? El ligamento De mi dedo De papi De la porta La vena porta Porque tenemos la Tenemos la ¿Qué ligamento lo tienes? Es que lo La vena porta La vena porta Y abajo ¿Qué va? Porque Bueno, venga pues Se la voy a decir Pues para que lo entienda Ve La vena porta Antes Vamos a meter El carajo La vena porta No está No está contenida Por el ligamento Velo ahí Velo ahí Mira ¿Qué señaló aquí? La vena porta Y la triada porta Él no está contenida Por el ligamento Velo ahí No, lo que no me está Entendiendo es que Lo más cercano aquí No es la arteria Ni es el coleroco La vena porta Entonces le estoy diciendo Que una vena por aquí Y otra vena por acá La cava La cava Por delante la porta Y por detrás la cava Por delante la porta Y por detrás la cava 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 Ligamentos Bueno, entonces el hígado Recuerden las dos curvaturas Del hígado Del hígado Del estómago Y el estómago Entonces Nos va a presentar Uno lo toca Y va a sentir el píloro Véalo aquí Yo pensaba que era la primera porción El píloro ¿Dónde está el píloro? ¿Cierto? Aquí O sea, aquí termina el estómago Y esa cosa verde Que preguntaste ¿Quién preguntó la cosa verde? La cosa verde es Esta es la primera porción Del duodeno ¿Este es el píloro, profe? Esto es lo que produce Aquí donde se siente esto Es el píloro El engrosamiento aquí O sea, que si usted puso la pinta ahí Allá, allá Es más No, ahorita vamos a ir En el recorrido que hacemos Terminamos en el cadáver Y les muestro acá El estómago que está ahí secado allá El nervio vago Les muestro las escotaduras Les muestro las calas Todo eso Ahora lo mostramos Entonces aquí Aquí usted entenderá esto Oiga, es que en cadáver No lo puedo poner así Si no O sea, que buena esta cosa Porque es que yo no puedo Trasladar el cadáver Y ver ahora Cómo vamos a ver estos ligamentos Mire, esos no se ven así tan bien ¿Los esplénicos? ¿Este es el que estaban todos? No Este Este Mire que yo Yo hice eco dependiendo de Aquí no necesito Y no Los ligamentos Entonces tengo ligamentos Ligamentos que pegan Esplenogástrico Al estómago Esplenogástrico Tengo ligamentos Esplenogástrico 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 El estómago El estómago Bueno Listo 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 Ahorita sí Vamos con los Ahora sí Pongamos esto Aquí Aquí dependen un poco de gente ¿Dónde queda? No, es duro Antes de conseguirlo ¿Dónde está? ¿Dónde está la distancia? ¿Dónde está la distancia? ¿O no te da? Entonces ¿Qué? ¿Tocar eso? No tocarlo No, como que verlo así No Está fresquito ¿No? ¡Ojo! Gástrica derecha Ya va a la reventar Esa es una con la izquierda Gástrica izquierda Ojo Esa es la gastrovenal Aquí Esta es la La hepática propia La hepática común ¿De la hepática común Nace cuál? La propia ¿Esto qué es? Gastro Duvenal Hay un páncreas Que me La quito Ay, me lo aquí Flaco Gracias Esa es la situación Yo llevo con él Más de 21 años ¿Con él de páncreas? No, con él Con él O sea que yo le digo Ve ¿Dónde está la cabeza Que dice Cómo hace 10 años En tal parte? Ay Y me la trae No, porque tiene una memoria No, porque es que Pero es que ¿Cuántas cabezas Crees que no cogen la vida? No sé cuántas cabezas Han cogido Mil Ah, entonces ¿Quién es? Aquí no Bueno, Erick Bueno, gracias Erick Con mucho gusto Bueno Bueno, y si señalo aquí No le he dicho Pero ¿Cómo llamaría? La cola Vamos a mostrarlo a ustedes De frente Entonces vea la cola La cola baila La cola Si baila quiere decir Que no tiene Peritoneo No tiene peritoneo Baila ahí Puede moverse O sea, el resto no se mueve Porque es retroperitoneal Entonces aquí tendremos La cabeza Uy, aquí tenemos Un ramo Ay, tan bonito Este ramo se llama Arteria pancreática Pancreática duodenal superior Anterior Muy bien Muy bien Esa es la pregunta Arteria pancreática duodenal Superior Anterior Anterior Superior Superior Anterior Anterior Estoy izquierdo Estoy izquierdo Estoy izquierdo ¿Dónde va la cola? ¿Para acá va la cola? ¿Hacia acá? Hacia el vaso ¿Esa va a escolarizar la cabeza O simplemente pasa por ella? Esta es la cola Entonces usted aquí Nota que ¿Cuál es el vaso Que formó el cuello? La arteria mesentérica Arteria mesentérica Superior Fue la que formó el cuello Ahora Yo le estoy sacando Este ramo Esta es la cabeza Esta es su cara anterior Y esta es su cara posterior ¿Por qué? Podríamos saber Que esto es posterior Por esto Porque tenemos Una escotadura Un surco Este surco Recuerde que Este es el que llamábamos Borde superior Borde superior Por donde surcan Los vasos Esplénicos Por donde surcan Los vasos esplénicos O sea que hay un surco Le pueden poner surco O le pueden poner Borde superior Escotadura De los vasos Esplénicos O borde superior Bueno Ve profe Responderme Esa pregunta ¿Qué te dice? Que si solamente Lleva El cuello No No Esto va Esta es Por ahora La llamamos Anterior Superior O sea que debe haber Que debe otra aquí De la misma Pero Es que A ver Véngale Para usted Eso va a ser Para usted Pancreatic La gastrodenal Bien Bien La gastrodenal La gastrodenal Si no porque Debe haber Posterior De dar una Posterior ¿Qué es esa? La gastrodenal Listo Entonces tu teoría Te dice que la gastrodenal Es la que va A los ramos A la cabeza Tanto posteriores Como anteriores Pero esta arteria Pasa posterior Pasa posterior Entonces ya pasa posterior Pero ya O sea Da los ramos Da un ramo anterior Y da un ramo posterior Ella sale por la parte anterior O sea Entra posterior Porque o sea Tú dices que ella va a polarizar ahí ¿No? Entonces Si ella entraría en la parte posterior Ella misma saldría anterior Pero ya siendo Ah no, no, no Cuando Como ella va a salir atrás Entonces da un ramo posterior Y saca un ramo anterior Ah Pero Es el ramo que te estoy mostrando Y el ramo posterior Es el que se me estomosa Con la Con la O sea Por delante Se me estomosa La de arriba y abajo Y por detrás también Porque ¿De dónde nacen los vasos Que van a la Parte inferior de la cabeza? A la parte inferior de la cabeza Profe ¿Y cuál es la que sale primero De la esplénica? La dorsal ¿Sí o no? Ya la he ¿La pancreática dorsal? Ya la he Arteria Pancreática Dorsal Que se me estomosa Con la Esa va a convertirse En inferior En pancreática inferior Y da un ramo izquierdo Y da un ramo derecho ¿Sí la vieron ya? O sea que esta es esplénica Esta es Hepática común De ahí nació Esta Esta es La hepática propia Y de ahí Volamos con ¿Y la sobra buena al propio? ¿Qué se hizo? ¿Ves la aquí? O sea esta venía de acá ¿Usted tiene cositas para reparar? Sí profe Hay que tratar de De que Peguemos ¿Cuál dijiste es que era Ese bloqueo Para hacer ¿Sí? Necesita la pinza profunda ¿Qué iba a decir Salomé? ¿Cuál dijiste es que era la esplénica? Es que no he entendido Que la esplénica salía del tronco Del tronco celíaco Mira esta es tu gástrica izquierda Esta es tu gástrica izquierda Ajá Esta es tu esplénica Esta es tu hepática ¿Cómo así profesor? Ah yo me parcho Ella no le padece El tronco El ramo del tronco Este es uno Miralo Ah pues que el tronco está enterrado Tengo que Para podersele mostrar Donde es vea la edad Adentro Es como la va a romper Para mostrar Donde está el tronco celíaco Tienes que venirla a ver aquí Porque esa no la va a mostrar ¿Por qué? Porque la reviento Venga de la vuelta Salomé No para que le quede claro Porque ella tiene una duda Y la duda ¿Dónde está? 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 Ahora señalame Dónde está el tronco celíaco Está enterrado ¿Ves? Yo no había enterrado ¿Ves? Ah, oye Ahora sí la ve Es que profesor Es que yo había entendido Que es una idea De la hepática Pero entonces aprende a decir Que cuando está equivocado No, porque me está diciendo Que lo que estoy mostrando No ocurre Yo no sé A ver, le dije Ese profesor Sino que yo estaba confundida Porque yo estaba confundida Ah, bueno Desde allá no se ve ¿Dónde está? ¿Usted ayudó a dibujar? ¿Dónde está? Es un halago Es un halago Es un halago Ah, o sea que ¿Qué edad tengo entonces? Ay, pero nete era Nete es fácil Ya, nete murió en el año 80 Uy, sí, por ejemplo Y era un DMT Entonces O sea, para dibujar Obvio ¿Pero el tipo fue el que dibujó? Sí ¿Pero el tipo fue el que dibujó? Sí ¿Pero el tipo fue el que dibujó? Vea, yo Ni no que Usted es la primera división Mi esposa Que no le gusta Tragar conmigo Ella no le gusta Su esposa dibujó Uy, esa hembra Decieta Así como Cuando el profe Con el profe de Julio Iban a cirugías Con el doctor Gallo A operar tiroides Y ella empezaba A dibujar el tiroides A ver, ¿quién es capaz de decirme qué es esto? Eh, parece un niño Es parecido Ya va, no Eso es borde súper broca Y es sarcoso Eso tiene que ser ligamento Eso no parece ligamento Pero el ligamento gastro La pancreática No, porque ¿Sabe qué olvidan? Inmediatamente lo olvidan La inserción Esa cosa No No, porque Si es así No, profe No sé qué Eso sería con el intestino No, es el colon transverso Es borde Inferior Es una borde Sí, sí, sí Borde inferior Con el transverso Con el colon transverso Yes Uy, pero ya Que yo no vi ese surco Pues que el surco está atrás ¿Ves ese surco acá? Él lo ve El surco Él lo ve El surco atrás ¿Ves ese surco? Es que yo pensé que era superior por eso Ah, no Es que no es un surco No, es un surco Es cotadura Pero mire, ahí ya saben dónde se pega Mesocolo Transverso Bien ¿Tú tienes un? ¿Tú tienes un? Vale ¿Qué te pasa? Vale Bueno Bueno Yo Yo Tenemos otra sí Paula Sí Pero donde yo hago así El páncreas Y se ven Y se ven los ¿Ese sí? ¿Dónde se ve la raíz? Cómo se forma la forma Sí, profesor Con fuerza, con fuerza Sí, le invita a esta palazadita Limpiamos todo Ahí No lo voy a invitarme Bueno, a ver Quitemos esto Lo bajamos aquí Ahora sí Sí, muchachos Vamos a ver Pregunto progresor Te puso bueno Pinsocráticamente Buenas Para, doctora Bien, doctora Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto primero? Solo ella Gracias, gran Solo ella El cantante español ¿Sería? La Hombre de cultura Mi papá ¿Cómo se llama? Venga Es importante Es importante Que nadie le diga Es importante Que la trate De recordar Porque eso es La fortaleza De la memoria Entonces ¿Cuál es esta? Mesentérica superior ¿Cuál es esta? Mesentérica inferior ¿Cuál es esta? Esplénica Entonces La mesentérica superior Se une Con la esplénica Y forman la porta Profe, muéstrame la mesentérica inferior Por favor Está en la mitad Mijito, la está viendo ahí Sí, pero entonces Yo también estoy viendo Que la mesentérica inferior Ayuda a formar la porta Ah, pero es que Es una variante inmensa La inferior puede llegar La inferior Normalmente debe llegar A la esplénica Pero está llegando ¿Dónde? A la unión Sí, por eso yo también Está llegando A la unión de las dos Ah, la esplénica La mesentérica Pero normalmente No es así Ah, no Normalmente solamente Tendríamos Mesentérica superior Y esplénica Y tendría yo que buscar Esta más acá Más lateral Más lateral Bien Pero ¿Qué hay dos? Tiene uno grande Es esta Es la mesentérica Superior Esta es la inferior Y esta es la esplénica ¿Uy se va a preguntar Bien, pero ¿Con la Con la Con la Con esa Con esa variante Tan heavy De hecho Ahí se puede Evagrar Todavía Sí Un poco Intrépido ¿Para allá? Es el cadáver Ah, yo creo que Con esa pregunta Vamos para allá Señalando a Salomis Salomis O la carita Como tiene La A ver, Dianne Ah, ya se cae ¿Sí? ¿Ya? Bueno Ya 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 Mesentérica Inferior Ah Sí, son Pero profe Yo diría De la ¿De la Esa La ¿De la Seria? ¿Por eso? ¿También hay otra Variante? No, es la Arteria Pero usted Dijo que La Mesentérica Ah, es la Arteria Listo, listo, listo Bien O sea, otra cosa De la De la De la Mesentérica Pero yo estoy Hablando aquí De la Arteria Y la Arteria Está Dando Aquí Esta Es la Cólica Izquierda Pero está Rota Pero estos Ramos Miren Uno Dos Tres No, estos Ramos Son Son Ramos Sigmoideos Sigmoideos Ahora Ahora Si Con lo Ya lo que Tú dijiste Voy a traer Un bloque Porque va a Mostrar Continúe Si Por eso Bueno Ustedes Miren Los vasos Mesentéricos Superiores O sea Que Esos Vasos Van a Dar ¿Cuáles? Ya los Muestro Los vasos Mesentéricos Superiores Ya Los Mesentéricos Dan Los Ramos Y León Y Estar Menos 20 Este La Otra Que Por eso Yo Le Dice Que Una Nueva Porque Ayer Muchacho Me Dice No Entendemos Pero Con Esa Quedó Claro Están Gordas La Secal Anterior Y La Secal Posterior Gordas Entonces Aquí ¿Cuál Sería La Cólica Media Y Todo A La Cólica Media Va Para Arriba Y Empieza La La Primera Que La Esa 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 Por un lado él lo ve, mira la vena B, ve las venas y mira atrás las arterias. Ok, entonces ya vaya con calma para el sol. O sea, eso son las venas y las arterias cólicas derechas. Miren, este es el ciego, venga busco el ciego porque tengo que explicar el ciego. Esa no es la derecha, eso es la derecha. No, esa no es la derecha. Esa es la traga. ¿Es cuál es la derecha? Prometa es cólica, médico, lisa, derecha. Ah sí, miren una cosa aquí. ¿Pero es cólica está valiente de la mina? Es que no hizo la pérdida. ¿Pero es cólica está valiente de la mina? ¿Ustedes tienen la pérdida? ¿Ustedes tienen la pérdida? ¿Ustedes tienen la pérdida? ¿Ustedes tienen la pérdida? Esto que tenemos aquí se llama meso. Meso. Mesoapéndice. Mesoapéndice. ¿Esto es? ¿Esto es? La grasa. La grasa. Mesoapéndice. Miren, ¿cuál arteria es esta? Apendicular. Debe prensar para explicar otra, está bien esta cosa acá, ¿cuál es la derecha? Es que te dije que por eso la hice allá, porque aquí va a preguntar, hijo de mil baños, de que por qué va así, y él está, aquí está mal bisecada. ¿No va a preguntar en ese cadáver? Aquí puedo preguntar estas cosas, así. Sí, vea lo que tengo, miles de bailas que preguntar aquí. Pero esa parte, no, pero esa parte no. Acá no le voy a preguntar esas hilocecales, allá. Si no le pega la cecal anterior, la cecal posterior, no se olvida. Pero aquí sí puedo mostrarlas que sean claras. ¿Clara es esta? Apendicular. Apendicular. Mesoapendicular. Mesoapéndice. Esas son dos cosas. Va por detrás de Lilian. Entonces, el ciego, el ciego tiene cuatro caras. El ciego. El ciego. El ciego. Una pequeña posición. No el ciego. El sin ojo. El ciego tiene una cara anterior, tiene una cara posterior. Tiene, ojo, una cara medial y una cara lateral. De lateral, medial, anterior, posterior. Y este intestino que está entrando ahí se llama hileo. Hileo. Es que tiene un labio superior, tiene un labio inferior y tiene comisuras izquierdas y derechas. O laterales y mediales. Mediales o laterales. Profe, entonces, este índice va a estar... Este entra por la cara posterior medial. Postero medial. Postero medial. Entonces, por eso es que, mire que les queda de referencia saber, le pueden poner esto. Comisura medial, lateral, perdón. No, lateral o comisura medial. Y a este... Labio inferior. Inferior, porque vamos para la apéndice y el labio superior... No, al contrario. Labio inferior, labio superior y hay un extremo... Un extremo apendicular. O sea, yo puedo meter esto ahí en el hueco y ustedes llamarlo extremo apendicular. Porque de aquí salgo al apéndice. Ahora, y este tiene un extremo superior que es para el colon ascendente. ¿Extremo inferior y extremo superior? Extremo inferior y extremo superior. ¿Y este hueco es el que exposa? Extremo apendicular. No, aquí todo esto es la bolsa del ciego. Para el huequito. Ah, el huequito, sí. El huequito, mira cómo te lo saco. Sí, por la vez. No lo voy a voltear. Ah, ok. Es ese. Y ese es el... Del agujero apendicular. Ah, ok. Bueno. Yo les dije, muchachos, que esto... Esto está... Muy más. Bien. Ahora sí, entonces... Estas son las tenias, ¿no? Exacto. Ustedes vean. Está volando. Medial, ¿no? Y póster. Entonces... Tenia libre. ¿Tenia qué? Libre. Libre. Tenia o mental. Tenia. Tenia. Y tenia mesocólica. Tenia mesocólica o mental. Omental y libre. Tenia libre. Libre. O mental. Tenia o mental. Y mesocólica. Y tenia mesocólica. ¿Usted puede poner la pinza ahí en la cuna de las tres? Yes, of course. Libre, mental y mesocólica. Ajá. Ok. ¿Y esto cómo se llama? ¿Y león? ¿Y león? ¿Y león? No, la que sería por ti. La mental. Bueno, ¿qué más? Ah, ¿qué? Sí. Porque está... Para entender entonces que el psoas... La iliocólica es la posterior. Estamos en la pared abdominal posterior. O sea, que si es abdomen, esa es la pared abdominal posterior. Por eso, a medida que vamos aumentando, ya nos estamos encontrando la vejiga, el riñón, o sea que lo urogenital que está en el abdomen, ya lo estamos encontrando, el ureter, todo esto. Por eso es que terminamos esto y nos ingresamos de una a ver vejiga, riñón, porque ya tenemos bases de la vejiga. Ya van a ver qué es lo que tenemos de bases vesicales. Entonces, el psoas tiene una fascia que lo envuelve por delante y por detrás. Por toda parte le envuelve una fascia. La fascia del psoas. ¿Y no se ve el psoas menor, profe? No. ¿Listo? Solo esto. Ese psoas, entonces, si hay un psoas que la traigo desde aquí, estos espacios de liga aquí, de liga. Estos son los espacios zufrénicos, derechos y zufrénicos izquierdos. ¿Por qué les habla de eso? Porque eso va a seguir derecho. Eso sigue derecho, o sea que va a llegar hasta la fascia del psoas. ¿Pero qué lo va a detener? ¿Qué es esto? ¿La línea inguinal? No, ¿qué? Esa es la espina. El ligamento de popar. ¿Por eso? El ligamento inguinal, ¿no? El ligamento inguinal, ahí detiene todo el puso, lo que hubo aquí. Pero, pero, sí, son las vértebras las que están soltando. Los líquidos o el puso, lo que sea, se va a ir por detrás del psoas y va a llegar al muslo. Hemos hablado de dos situaciones donde por delante se detiene, pero por detrás sigue derecho hasta la fascia lata, que es la fascia del muslo. Bueno. ¿Pero qué podría hacer la firma por eso? ¿La persona podría hacer la firma por eso? Esa es una buena pregunta, no, no, porque. Cava, inferior, renales, venas renales. ¿Dónde, profe? Venas, venas. Venas renales. Están inmensas. ¿Eso también hace parte del abdomen, profe? No, te estoy mostrando. Ya. Ah, de abdomen, sí. Sí, excelente, excelente. De abdomen, sí. Y acá tenemos la cava. Aquí. La aorta abdominal. Acá están las ilíacas. O sea que hasta ahí vamos bien, hasta ahí me reconocen todo. Ya después van a ver que todo lo que tenemos que atravesar, vean, mirete. Las grasas del riñón, los pararenal, perirenal. Ah, y aquí les dice que esta, sí. Me acordé. No, pero aquí solo tengo el femoral, nervio femoral. Nervio femoral. ¿Y el de ojo? Es el nervio cutáneo femoral lateral. ¿Y ese es el genito femoral, profe? Sí. No, cutáneo femoral lateral. Ok. Yo sé que el empalino y el cutáneo. Y así hay que ir a rupear, ¿no? Están desde aquí, la mitad del... Yo sé un palidín, yo no hay palidín. Este es el sigmoide. Pero hay 60. Y el sigmoide está pegado a la pared por meso sigmoide. O sea que puedo preguntarme eso porque este meso lo pega a la pared. Meso sigmoide. Y aquí. Este es, estos dos. Alá, alá. Alá, alá. Alá, alá. Alá, alá. Alá, está el huraco. ¿Huraco? O ligamento umbilical medio. Y entre los dos, el medial. El medial. Mírenlo. Están separados. Pero el medial ahí casi no se ve. No, pero sí se ve el medio, ¿eh? El medio. El medio del huraco. Se ve en los dos medios. Pero entonces uno pondría ligamento huraco. Huraco. O ligamento umbilical medio. Ok. Eso es parte de la pared. Ahora, músculos. O ligamento umbilical externo. O ligamento umbilical externo. Interno. Transverso. Transverso. Externo, interno, transverso. Externo. Externo. Profe, interno y transverso. La osinguinal la forma, la poneurosis del músculo transverso, ¿verdad? La osinguinal se forma con el interno y el transverso del abdomen. Listo. Y todos confluyen en el pectinio, ¿sí o no? Y ese pectinio lo formó exclusivamente y fue el oblico externo. Sí. ¿Y para qué me sirve? Para confluir los tendones. No, para pegar las hernias. A la pectin del pubis, eso. A las hernias, para eso me sirve. A los cirujanos les sirve para pegar las hernias. Tira la vaina hasta pegarlo del ligamento. Profe. Ah, 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 ojo. Impresiones renales, impresiones cólicas, por eso les dije, muchachos. Impresiones renales, impresiones cólicas. ¿Ya lo vieron? No, no era fácil. Profe, es lo que se llama la fascia transveris. Ah, la fascia transversalis. Esa cosa. Esa es la que se interesa. Bien. Este es la última capa aquí, es la fascia transversalis. Y esto, es que el peritoneo yo no lo puedo reparar bien, ve. Buenas tardes, ¿no? Transversalis. Transversalis, papi. Fascia transversalis. Ah, sí, no se sabe. Uy, eh, ¿y sabe la grava este? No, transversalis. Tome, manda eso, por favor, sí. Uy, sí, Joaquín Coro se olvide. Sí, yo creo que como a Luca cabe, ¿no? Suave. Y aquí están las cosas para que repasen. Sí, sí, yo creo que... Uf. Aquí entra que le da la verdad. Ah, muchachos, la que le pinta la cosa. Ay, sí. Ahí va a terminar muy bien. Ay, te lo salgo. Sí, sí, ratito. Bueno, no me paro, pero perito. No es. No, 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 pero desde aquí está todo. Falad. I want to falad. Wait, with me? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Diga hasta mando más. O sea, sí, siempre y cuando me cuyo. Se ola y recamo la pierna. Lo hiciste bien en lleno. Oye, vas a ver. Lo doyísimo. Entonces aquí veremos esto. Lobo cuadrado, lobo caudado, proceso papilar, proceso caudado. Ya va, ya va. El proceso papilar está dirigiéndose al lóbulo derecho. Izquierdo o derecho. Izquierdo, pero nos está uniendo. Este está relacionando el izquierdo con el derecho. ¿Qué es el proceso caudado? El proceso caudado. El caudado tiene lobo caudado, proceso papilar y proceso caudado. Acá, vesícula biliar. O sea que yo tengo. Entre el lobo cuadrado y el lobo izquierdo está la vesícula biliar. Otro día, ocho. Otro día, ocho.